Bueno, esto ha sido parte de lo que más temprano dijo el presidente de la República, Nicolás Maduro, pero yo quiero de inmediato invitar o dar la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, quienes acompañan a este resumen de Con Maduro Más y que han estado presentes, invitados de todo el país y también del resto del mundo, presentes por supuesto en eventos que ya vamos a desarrollar en esta edición del resumen de Con Maduro Más. Quiero dar en principio la bienvenida a la señora Damaris Molina, quien es jefa de comunidad del Estado Trujillo, bienvenida. Quiero dar la bienvenida a Jesús David Miles Capacidades y a su señora madre, estuvo conversando con el presidente Nicolás Maduro Más Temprano. También quiero dar la bienvenida a Domely González y a Paula Núñez, quienes son maestras honorarias del velorio de la Cruz de Mayo en el Estado Sucre y también al señor Mitiriano Díaz, quien es el compositor del tema Viva Venezuela. Vamos de inmediato a abordar lo que se dijo más temprano acá en la edición de Con Maduro Más y voy a iniciar desde mi izquierda. Señora Damaris, ¿cómo está? Bienvenida a este resumen de Con Maduro Más. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por invitarme al resumen Con Maduro Más. Bueno, vengo del Estado Trujillo, municipio Sucre, Sabana de Mendoza, donde la semana pasada, el día miércoles, se desbordó el municipio Sucre, Sabana de Mendoza, brindándole un apoyo rotundo a nuestro presidente Nicolás Maduro y diciéndole no al bloqueo, no a las sanciones en contra de Venezuela y en contra del pueblo de Venezuela. Tuvimos el acompañamiento de nuestro primer vicepresidente del Partido Selecto de Venezuela, el capitán Diosdado Cabello, y bueno, él pudo observar, pudo visualizar que movilizamos más de 12 mil personas en esa gran marcha, en apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro, algo que emocionó, algo inédito en mi municipio, Sucre, Sabana de Mendoza, algo que de verdad el presidente lo vio a través de los medios de comunicación y las redes sociales, y bueno, invitó a Daniela a participar en Viva Venezuela, y el día de hoy también invitó a Daniela Fontana, que viene del Estado Trujillo, a participar en su programa el día de hoy, muy emocionada, muy emotiva, y quiero enviarle un saludo a toda la militancia del PSUV del municipio de Sucre, del Estado Trujillo, a nuestro gobernador mayor Gerardo Márquez, y a toda la estructura del partido que estamos fortalecidos, y el Estado Trujillo es 100% rojo, rojito, y le daremos un rotundo apoyo a nuestro presidente Nicolás Maduro este 28 de julio. Bueno, así entonces habla el pueblo desde el Estado Trujillo, quienes además se han movilizado maravillosamente, quisiera preguntar brevemente cuál es la importancia de esta organización popular ante las sanciones impuestas. Mira, la importancia es que el pueblo es el que está en la calle, el pueblo está hablando por sí solo, demostrándole al mundo y demostrándole a los Estados Unidos que nosotros no somos patio trasero de nadie, y nos vamos a dejar humillar por el imperio, y bueno, el pueblo está en la calle, nosotros somos pueblo, y vamos a estar con nuestro candidato, único candidato del Partido Celestial de Venezuela, Nicolás Maduro. Bueno, se avanzan entonces las cosas, movilizaciones en todo el país rumbo a esta agenda electoral del próximo julio de este año, por supuesto la organización popular haciendo frente a las sanciones y al bloqueo en contra del pueblo venezolano. Quiero avanzar y darle la bienvenida a Jesús David. Jesús David tuvo una experiencia maravillosa que compartió con todos nosotros en Comaduro Más. Jesús David, bienvenido a este programa. Resumen, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy bien, muchas gracias por la invitación. Fue una experiencia chévere, sentí que hasta los pelos se me paraban de la emoción. Y que, bueno, que casi no pude dormir por la emoción de que iba a salir en el programa con Maduro Más, porque saben que todo es gracias a mi esfuerzo, yo he logrado muchas cosas. Y este programa es muy chévere porque hasta dan música, hasta ponen a los músicos a cantar. Yo soy de Maracaibo, Estado Zulia, así que respetemos nuestro pueblo añú, que somos los encargados de resguardar el lago de Maracaibo, que su nombre verdadero es el lago Coquivacoa. Y es hora de limpiar el lago de Maracaibo, que ha tenido contaminación. Es hora, es hora de limpiar el lago. Y gracias a con Maduro Más he alcanzado muchas cosas chéveres que hemos vivido en este mundo entero. Mira, qué bello. Un poco la historia que nos contaba antes de este resumen, que ha sido justamente el diagnóstico que había tenido Jesús David, pero más allá de eso, ¿cómo se han sobrepuesto desde la unión y desde la propia capacidad? Y a usted como madre, bienvenida. Bueno, muchas gracias por la invitación. No es fácil tener un niño con discapacidad, sobre todo que él requiere que yo esté al 100% con él. Yo no puedo trabajar. Y yo entro a las clases del colegio con él, a las clases de piano, de guitarra, de canto, de cuatro, de poesía, de actuación. Entonces, siempre es un trabajo 24-7. Tengo que administrar las cuentas, hacerle los videos, hacerle los monólogos. Es ayudarlo, agarra y me despierta a las 2 de la mañana, mami. Dios mío. Se me vino una poesía a la cabeza, escribe. Entonces, pues, a veces ni el sueño. Claro. Pero fue, yo creo que es la experiencia más linda que Dios me ha dado. Como le digo, él es la bendición más grande que Dios me ha dado. Vino a llenar mi vida de amor, vino a llenar a mi vida de retos. Y un llamado que le hago a todas las personas, porque cuando yo estoy con él, siempre se dirigen a mí. ¿Qué quiere comer el niño? No, el niño existe. Las personas con discapacidad existen. No se dirigen a la persona que está acompañando a la persona con discapacidad. Somos eso, su compañía, su apoyo. Pero ellos tienen el derecho de opinar, de ser visibles y sobre todo de no sobreprotegerlos. Entonces, muchas veces lo ven caminando, él camina choretico, pero camina. Y él no caminaba, él era totalmente cuadrapléjico, ni siquiera se sentaba, no sostenía cabeza, no masticaba. Entonces, ven, yo te ayudo. Yo sé que lo hacen de buena voluntad y se los agradezco en el alma, pero él tiene que aprender a ser independiente. Claro. Él tiene que aprender a ser autosuficiente porque el reto más grande y el miedo más grande que tenemos las mamás de niños con discapacidad es, ¿qué va a hacer de ellos cuando yo no esté? Entonces, que nos ayuden a preparar a esas personas con discapacidad que sean útiles al aparato productivo de la sociedad. Y sobre todo, que no los excluyan, que no los excluyan porque ellos son capaces de dar el todo por el todo. Le agradezco mucho al ministro Villegas, a Keila, a Noel, que fue el que nos apadrinó. Porque en las artes y en los deportes es donde más se perfilan los niños y niñas con discapacidad, en general las personas con discapacidad. Entonces, hagámoslos inclusivos. Hagamos inclusivos las artes, hagamos inclusivos los deportes, inclusivos los colegios. Que no estén segregando las personas porque les hace falta alguna parte del cuerpo o de pronto alguna capacidad que nosotros pensamos que es esencial. Pero él igual ve, yo a él le digo mira tal cosa, yo a él no le digo escucha tal cosa. Yo le digo mira tal cosa porque él ve con el tacto, con el oído, con la nariz. Y bueno, de verdad que lo más difícil ha sido como equilibrar entre el apapacho, el amor, el cariño y el siéntate bien, enderezate, tú puedes, dale. O sea, es difícil porque a veces tú como mamá se te arruga el corazón sabiendo de que él de pronto no puede hacer ciertas cosas que otro. Pero dale que tú puedes, tú sí, o sea, soy muy fuerte. Y hoy estuvo sorprendiendo al presidente de la república justamente con toda su habilidad y además con la chispa que hizo sorprender también a toda Venezuela. Bueno, quisiera avanzar hablando de la importancia sobre no solo las discapacidades, del amor, de la alegría y de la chispa del venezolano, de la cultura y de hacer más nuestros, los patrimonios, nuestras tradiciones. Quiero invitar una vez más, dar la bienvenida a Domely González y a Paula Núñez, quienes son maestras honorarias del velorio de la Cruz de Mayo del Estado Sucre. Hoy tuvimos parte de esta representación, una manifestación tradicional de nuestro pueblo y que se celebra también en muchos estados de nuestro país, pero que además nos acercan a la belleza de la música y también de la fe. Buenas noches y bienvenidas. ¿Cuál es la importancia de defender nuestro patrimonio cultural? Bueno, buenas noches. Primeramente quiero felicitar a todos esos cultores que vinieron del Estado Sucre a formar parte de esta hermosa fiesta, porque esta es una fiesta de cultores. Estuvimos en el Estadio Monumental desde el día jueves y todavía estamos acá. Pero quiero decirles que esta misión nos dio a demostrar la diferencia de venerar la cruz en distintos estados. ¿Verdad? En distintos estados se venerá la cruz diferente a como se hace, por ejemplo, en el Estado Sucre, en Cumaná. Por eso quiero felicitar al presidente por esta hermosa idea de hacer esta misión, Viva Venezuela, mi patria querida, donde los cultores estamos siendo valorizados. Sabemos los cultores que allí vamos a estar bien, tenemos nuestros beneficios. Y si siguen así con esta fiesta, bueno, que siguen las fiestas. Señora Paula, muchos años compartiendo desde la tradición. ¿Cuál es la importancia también no solo de celebrarlo, sino de transmitir de generación en generación nuestro patrimonio cultural? Buenas noches. Primeramente saludo a nuestro presidente y a ustedes que están aquí presentes. Bueno, para mí la importancia de nuestro patrimonio, de nuestros cultores, es la alegría y el apoyo que nos ha dado nuestro presidente. Yo tengo más de 40 años en el folclore venezolano. Soy portadora del patrimonio inmaterial. Gracias a nuestro presidente Maduro y principalmente a nuestro presidente Chávez, que fue el que nos abrió el camino a aquellos saberes que estábamos escondidos. Porque tengo 75 años y desde la edad de 12 años estoy metida en la cultura. Y me siento muy orgullosa con mi presidente que me han hecho estos llamados aquí, que he venido varias veces a Caracas representando mi cultura, representando al Estado Sucre, mi municipio Bolívar, con mi cultura, con mis cantos de Joropo Estribillo y todos los cantos tradicionales. La cruz para mí es una tradición. Tengo años cantando la cruz porque esa es la tradición de nuestro pueblo. Señora Paula, y además quisiera conversar también con el señor Mitiliano. ¿Cuál ha sido el momento más grato o ha habido un momento más grato, aparte de todas las experiencias maravillosas que usted ha acumulado como cultura, en este Festival Mundial? Bueno, principalmente estuve en el lanzamiento de la gran misión Viva Venezuela. Eso fue para mí el más importante. Y ahora este. Está contenta, señora Paula. Este que tuvimos en el estadio más de 45 mil cultores. Así fue. Apoyando a nuestro presidente, porque lo que queremos es que nuestro presidente no se vaya, apoyándolo para que se quede con nosotros. Muy bien, señora Paula. Bienvenido, Mitiliano Díaz, una vez más a estos espacios. Hoy compartió también desde Comaduro Más, Mitiliano Díaz, es el compositor del tema Viva Venezuela, mi patria querida, y que ahora bautiza esta gran misión que viene a dar un abrazo a cultoras y cultores de todo el país. ¿Cómo está? Bienvenido. Bueno, ante todo, buenas noches. Quiero darle un saludo a todas las compañeras de los cultores, que están en cultores. Y le digo que me siento orgulloso de que Dios me haya dado esa inteligencia para haber grabado esa canción como es Viva Venezuela, mi patria querida. Que sé que ya toda la gente, adulta, niños, todos cantan Viva Venezuela, mi patria querida. Porque en todas partes que hoy siempre me llaman a mí y dicen, mire, ahí va Mitiliano. Ese es el autor de la canción Viva Venezuela. Muy bien. Cántame un pedacito, yo le canto un pedacito, porque los niños, sobre todo, esa es la semilla que nosotros llevamos. Me gustó mucho cuando, ahora cuando se hizo este lanzamiento, porque yo estaba arriba con el ministro Villegas, y él dice, este, hay como, como 10 mil personas. Y yo le digo, no, señor ministro, usted se quedó corto. Hay más. Hay, claro. Más de 40 mil. Y le digo, mire, ya hay más de 25 mil personas, que todavía no se había llenado el estadio. Y le quiero dar las gracias al compañero Lionel, que me ayudó hace mucho rato allá arriba. Este, para que yo hablara con el, con el ministro. Y yo quisiera pedirle de que esto no se quede aquí, que esto continúe. Porque lo que yo viví, ahorita, eso fue impresionante. Que todos los cultores y los niños que van naciendo ahorita, que sigan con este legado. Porque eso es lo que queremos, porque ya nosotros prácticamente vamos de paso. Bueno, y le agradezco al ministro, al señor presidente, a usted, que me invitaron a este programa. Y espero que lo que él anunció con los cultores, bueno, que eso se dé, que se cumpla. Porque los cultores, la mayoría que me conocen, me han llamado a mí, mira, Miti. Este, será posible que a nosotros nos van a dar los buenos de cultores. Y le digo, si se lo ofrecieron, ténganlo por seguro de que eso va. Muy bien. Eso va. Bueno, y que viva la cultura, ¿no? Y que viva Venezuela, mi patria querida. Mi patria querida. Bueno, queremos de esta forma agradecer a ustedes que nos acompañaron en este breve espacio.